Tantos momentos de felicidad, tanta alegría, tanta fantasía Tantos momentos de felicidad, tanta alegría, tanta alegría, tanta alegría Tantos momentos de felicidad, tanta alegría, tanta alegría, tanta alegría, tanta alegría, tanta alegría Tantos momentos de felicidad, tanta alegría, tanta alegría, tanta alegría, tanta alegría, tanta alegría Tantos momentos de felicidad, tanta alegría, tanta alegría, tanta alegría, tanta alegría Tantos momentos de felicidad, tanta alegría, tanta alegría, tanta alegría Tantos momentos de felicidad, tanta alegría, tanta alegría, tanta alegría ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!